Esta noche queremos saludar y agradecer al Gerente Nacional de Exploración y Explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el ingeniero Miguel Navia, que nos acompaña. Muchas gracias, gerente. Buenas noches. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Muy buenas noches a todos, a toda la audiencia. Bien, hablemos de este nuevo pozo descubierto por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Cómo se llega a lo que ocurría ayer en Yapacaní? ¿Cuánto tiempo de proceso, la inversión y qué significa para nuestro país? Sí, claro que sí. La perforación del pozo exploratorio IOPX-1 permitió realizar un nuevo descubrimiento de gas y condensado en el nivel superior de la formación PETACA, que fue confirmado a través de la prueba de formación inicial. Se obtuvo una producción durante esta prueba de 1.4 millones de pies cúbicos y 115 barrios por día de condensado, de 65 grados API, sin corte de agua, que es bastante importante. Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque este es el primer pozo en realidad de una campaña intensa de perforación que estamos realizando. Actualmente tenemos tres equipos en perforación de forma simultánea, como IPFE Casa Matriz, ¿no? Y ha sido una planificación que data, en realidad, como explicó el señor presidente de la empresa desde el 2021, ¿no? En el cual se trabajó en un plan de reactivación del upstream, ¿no? El cual fue publicado a mediados del 2021. Entonces, desde ahí empezó la planificación y realmente fue, se empezó a perforar en un tiempo récord, ¿no? El año pasado se hizo toda la parte de contrataciones, visitaciones y planificación. Ya para este año empezar a perforar más pozos. Empezamos el año pasado con la perforación de un pozo que se llama el Pozo Mayera Centro X1, que se encuentra en el Departamento de La Paz. Este año empezamos con la perforación de dos pozos, el Pozo Yop X1, el descubridor que ahora es de un nuevo campo. Y también empezamos la perforación del Pozo Yarrará X2, que es el segundo pozo de otro nuevo campo, que es el campo Yarrará, ¿no? Que ha tenido una muy buena producción en cuanto a crudo en su re-extendida. Adicionalmente, estamos proyectando, estamos ejecutando las primeras fases, que son la construcción de camino y planchada del Pozo Bermejo X46 en Tarija, también de Yapucayte X1 en Sucre, en Chukisaca, y también del Pozo Iñau X3D, también en Chukisaca, ¿no? Entonces, tenemos ahorita proyectos, digamos, en casi todos los departamentos, o en varios departamentos, como brazo operativo de IPGB, la gerencia está comprometida con el plan de reactivación, así como también con la administración de los campos que vienen llegando de otras empresas operadoras, como hoy por hoy operamos el campo Bermejo Toro, y también operamos la vertiente, y muy pronto, muchos campos más, ¿no? En realidad, el plan de reactivación son más de 30 proyectos, de los cuales este año vamos a perforar varios. Una vez de que terminemos de instalar el paque de grava en este pozo, y coloquemos la completación final, vamos a llevar esta torre de perforación que viene en el fondo, vamos a llevarla para el proyecto Chanel Northwest X1, que es un pozo de investigación estratigráfica cerca del área, donde nos va a dar mucha más información para entender y comprender el sistema petrolífero, hidrocarburífero de esta cuenca, ¿no? Del Búmeras, que nosotros le llamamos. ¿Por qué nos interesa conocerlo? Porque cuando perforamos el pozo Iope X1, en la formación Yantata hemos encontrado un petróleo de aproximadamente 30 grados API, ¿no? Con interesantes que una vez que se hizo el estudio con refinación, puedo dar interesantes cortes de diésel, kerosene, ¿no? Entonces, es un petróleo que vamos a extraer en un segundo proyecto que vamos a hacer en Iope, ¿no? En este nuevo campo que ha sido descubierto por el pozo Iope X1, inicialmente por el reservorio Etaca con gas y condensado. Es decir que, por ejemplo, en las expectativas de la corporación YPFB, está que a partir de este pozo se pueda empezar a producir, con estos 115 barriles de petróleo que ya está produciendo este pozo, se pueda empezar a, diríamos, industrializar y poder obtener otro tipo de combustibles como el diésel, reduciendo así la importación de este combustible utilizado, sobre todo para el agro. Sí, en realidad, inicialmente, nosotros vamos a hacer, el siguiente paso es hacer una prueba de producción extendida, en la cual vamos a determinar el choque, el choque con mejor potencial del pozo. Si bien ahorita producimos 115 barriles de condensado, de este reservorio Petaca, vamos a poder probar a más choques, choque es la restricción que le damos al pozo, porque ya vamos a tener el empaque de grava colocado y la terminación colocada. Es decir que, una vez que determinamos cuánto va a ser la máxima producción que pueda aportar el pozo de forma continua, tanto desde el punto de vista de caudal como de presión, vamos a poder ya diseñar las facilidades y, como nos encontramos muy próximos a la planta Sirari, nos vamos a conectar a la planta Sirari. Ya hay un proyecto de conexión del pozo Yalera X1 que se encuentra a 8 kilómetros de este pozo. Entonces, básicamente, nos vamos a ir acoplando a ese proyecto para poder tener una producción temprana una vez realizada la prueba extendida del pozo. Gerente, nos dejó entre líneas ver un poquito que en este año puede haber otras buenas noticias en torno a pozos hidrocarburíferos. No sé si nos puede adelantar algo más, si se tiene previsto, por ejemplo, nos decía usted, exploraciones en todo el territorio nacional y si este año vamos a poder tener más buenas noticias como la que ayer nos brindaban. Claro que sí, nosotros tenemos mucha expectativa, por ejemplo, este año el pozo Yalera X2, el pozo antecesor en Yalera X1 durante la prueba extendida tuvo una producción de 400 barriles de un crudo de más o menos 45 grados API y, bueno, nuestra expectativa es muy parecida en este caso y tiene una adicional que vamos a ir un poco más, vamos a ir más profundo y vamos a evaluar un reservorio yantado, ¿no? que lo denominamos así nosotros, así que es un pozo que estaríamos terminándolo más o menos en unos cuatro meses, ¿no? es un... aproximadamente cuatro meses, así que muy pronto esperamos dar muy buenas noticias, la exploración sí es un... es de alto riesgo, ¿no? las estadísticas dicen que de cada cuatro pozos perforados uno sale exitoso, entonces el primer pozo terminado y evaluado de la campaña exploratoria de YPFB haya sido exitoso para nosotros es muy aliciente y considerando que en este proyecto no existe... no existe otro... otra empresa, digamos, como en un contrato de servicios petroleros, significa que el 100% el 100% de los ingresos por venta de hidrocarburos serán para el Estado Boliviano, que es una connotación bastante importante, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante también comentar que una mayor producción de gas es fundamental para seguir avanzando con la industrialización de hidrocarburos. Gerente, queremos agradecerle esta noche, nos ha acompañado, no sé si tiene algún dato más que brindarnos, queremos agradecerle nuevamente por estar esta noche junto a Viallala Televisión. Muchísimas gracias por la invitación, que tengan una excelente noche. Igualmente, el gerente nacional de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el ingeniero Miguel Navia, nos acompañó esta noche para hablar acerca de lo que anunciaba ayer el presidente del Estado, este nuevo pozo que ya está produciendo 1,4 millones de pies cúbicos de gas por día, 115 barriles de petróleo por día y que se convierte en un descubrimiento 100% boliviano a cargo de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Ya nos adelantó el gerente que se vienen otras buenas noticias en torno a materia de hidrocarburos.